En realidad cerramos el año pasado con un muy buen número de visitantes. La verdad que nos sorprendió gratamente muchos estudiantes de las distintas escuelas, instituciones escolares. Y bueno, iniciamos nuestro año también con una gran afluencia de visitantes. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos a pleno. Obviamente que la gente ya está educada, eso lo quiero decir, porque la gente ya entra con su tapabocas, muchas veces ya sanitizado. Y eso da cuenta de que bueno, ya estamos acostumbrando a esta nueva normalidad, digamos. ¿Y con qué se encuentra aquí en este lugar? Acá una historia realmente maravillosa, que para nosotros es un placer siempre contarla, porque nosotros tenemos una interacción muy fluida con los visitantes. O sea, cada visitante que entra acá se los guía. O sea, nosotros contamos porque nos enorgullece contar nuestra historia. Y bueno, contamos del proceso glaciario, como ya hemos mencionado, nuestros pueblos originarios, con todo lo que implica hoy toda esta cuestión tan controvertida que hay hacia los pueblos originarios. Bueno, pero acá la gente viene con muchas preguntas. Después, bueno, ya todo lo que es la presencia del Estado argentino. La fecha fundacional de Esquel también, que es muy importante. Ya estamos, el próximo mes ya cumplimos años y por qué se festeja el 25 de febrero. También poner en valor dos agrimensores, Molinar y Pigretti, que tuvieron muy, en realidad ellos fueron los responsables de idear el pueblo como es hoy. ¿No es cierto? Estas calles que transitamos, que muchos visitantes les llamo, por supuesto, esos visitantes que conocen del tema de cómo están demarcadas las calles. ¿Qué consulta, qué más te consulta el turista? ¿Qué es lo que más le llama la atención cuando ingresa a este lugar? Le llama mucho la atención el tema del proceso glaciario, que contamos al principio, de que esto era un glaciar. Nosotros, bueno, obviamente los pueblos originarios, nuestras culturas originarias. Y después también el nacimiento, el tema de la comunicación también. Es que él siempre ha tenido una impronta muy importante con respecto a la comunicación, a los medios gráficos, escritos. Así que sí, de todo. En realidad nos sorprende porque nos pregunta de todos, Normita, acá. Nosotros vamos aprendiendo todo el tiempo con la interacción con el visitante. Que vengan, que no se van a arrepentir porque en realidad hay muchas cosas para conocer, muchos temas para charlar. Y bueno, a los esquelenses que vengan y nos ayuden a seguir contando la historia. Todos somos parte y protagonistas de esta hermosa ciudad que tenemos. Bien, gracias. No, gracias a ustedes. Muy agradecida siempre por estar siempre acá colaborando y ayudándonos.